Con el entusiasmo y alegría que representa a la niñez nicaragüense, así dio inicio el acto inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil AA, el cual tiene como sede el departamento de Chinandega. Yo juego a Cierre Stop y la verdad que el entrenamiento fue duro para venir aquí y pues venimos aquí a ganar el campeonato nacional. A mí me gustaría ser campeón con mi equipo, pues, y estoy alegre. Ha sido duro, soy segunda base y el equipo está bien para ganar. ¿Por qué crees que no te van a ganar? Porque nosotros andamos un buen equipo, que somos el león, somos fuertes. La apertura de este campeonato cuenta con la participación de 20 equipos, 18 visitantes y dos de la sede Chinandega. Teniendo como subsedes los municipios de El Viejo Chichigalpa y Somotillo. Se está jugando también en otros estadios de los municipios por el apoyo que están dando todas las alcaldías. El Viejo está apoyando 100%, Chichigalpa, pues, que tiene siete equipos que están albergados allá. Somotillo tiene seis y siete tiene Chinandega. Se le da juego también a otros municipios porque ellos garantizan el transporte, la alimentación. En este campeonato nacional de la categoría infantil AA va a clasificar el primer lugar de cada grupo y el mejor segundo lugar de los tres grupos. Y yo creo que ha sido una fiesta deportiva que la está viviendo todo nuestro departamento de Chinandega. En cada uno de los partidos, los familiares y fanáticos mantienen el apoyo a su equipo. Los menores, por su parte, muestran su empeño en cada partido. Me siento orgullosa y apoyando a mi hijo, tanto su padre como yo, que soy su madre, y parte de mi familia también. Ya, porque la verdad es que mi familia desciende de eso, todo lo traemos en la sangre, el deporte. Realmente es bueno porque que el gobierno siempre nos esté apoyando, que esté siempre impulsando el deporte para los niños. Son equipos fuertes, nos ha tocado duro jugar con ellos. Uno se divierte y es una cosa sana, aprendémonos todos nosotros. Con esta liga infantil, las familias chinandeganas podrán disfrutar durante una semana completa del deporte rey en Nicaragua. Con sección Pozo, lo que se vive.